hola un amigo de esta fiesta acá arriba en la siguiente parte de la guía de devil mccry 4 special edition toca la misión 5 que a una misión bastante de reteno a decir verdad el único propósito real de esta misión es introducirnos a los mefistos en el juego normal pero bueno como aquí los mefistos salen cuando les da la gana pues esta misión es bastante bastante respectiva en el sentido bueno lo de los mefistos no tengo nada nuevo de así ya sabéis que se le puede quitar la capa con los disparos o con el brazo y que podía hacerle el contraataque ese al dedo aguja que ya enseñé en el otro vídeo lo que sí que debería saber es que cuando hay muchísimo mefistos en pantalla como los que estáis viendo que es para mí normal que parece esto porque se la terraza tumba en verano con tanto mosquito es que el disparo de nivel 3 si no tenéis débil trigger es bastante devastador contra estos vistos porque porque hace daño de arma de fuego les quita la capa y encima explosivo que se lo inyecta a un enemigo y a los pocos segundos si no lo mata antes revienta y ese y esa explosión puede ayudar a disolver la capa de otro enemigo bueno aquí vemos también que los mefistos tienen un par de ataques bastante peligrosos que son el de girar como una peonza y acercarse y otro en el que retroceden y se tiran a por ti como me acabo de hacer ese visto y además es que siempre lo hacen cuando hacen como una especie como de regulación hacia atrás o sea si un mefistos recula hacia atrás aunque sea aunque lo hago muy suavemente es que te va a hacer de ataque y bueno aquí también en este enfrentamiento en especial podéis apreciar que los mefistos tienen una especie de de contramedida si intentamos con verles mucho por ejemplo cosas como los ganchos los ataques que los derriban los ataques que los atraen llega un momento en el que los mefistos se liberan de ellos y en vez de hacer una transformación más lenta cuando están a salvo la hacen en mitad de la idea es como una trepolina y se transforman otra vez y además no sólo eso sino que además el mefisto cuando hace la trepolina es inmune entiendose aunque la llama es un ataque que fuera la hostia si el mefisto ya ha superado su límite de combo por muy fuerte que sea el ataque que lo tira al suelo va a ser inmune en cuanto caiga al suelo rebotar hace una trepolina y se transforma otra vez en capa de esto creo que ahora cuando se da mejor porque es que le habrá y le hago un ataque que le debería haberlo matado pero rebota y se transforma bueno la verdad que no hay mucho más que hacer este enfrentamiento sólo que si tenéis problemas que yo como soy bastante novato los tengo hay una estatua una especie de fuente que tiene una estatua de ciervo que si la rompéis os da una gema verde de las gordas y esa gema verde no sólo va a ser útil para para ese enfrentamiento sino cuando volvamos con dante más adelante es que hasta en la sala prejece pero bueno eso ya lo veré cuando toque la parte de dante llama esta zona tiene un carajo de gemas y de secretillos para encontrar de estos ahí hay secretillos que nos muestran esta parte de la guía pero bueno supongo que cuando la revisita hemos le explicaré más tranquilamente de momento intentando cuando acabe este enfrentamiento los hijos que intentéis romper todo el mobiliario posible y que visiteis la misión secreta y bueno no la verdad es que ahora no tenéis la habilidad para hacer la misión secreta que hay aquí pero bueno que sepáis mínimo donde está bueno ya vemos lo primero es que hay un grupo de gemas ocultas en un pedestal de estos y como siempre memorizad dónde están las gemas ocultas con nero porque os va a hacer falta para los demás personajes porque los demás personajes no les brilla el culo cuando tienen algo cerca como en este caso que está la misión secreta número 4 detrás de este puente y lo mismo para la misión secreta número 5 que está detrás de un espejo pero esta misión para mi gusto la misión secreta número 5 es la más fácil del juego o sea o de las más fáciles así cabe por lo que no deberíais tener mucho problema en hacerla el problema es que un coñazo así que no lo voy a poner en este vídeo porque no queréis verme dando vueltas contra y lo habláis por aquí y por allá y bueno aquí ya veis que hago un pequeño corte y seguimos ya por la siguiente sala ya que es la típica fase a los residenciales en la que consigue una pieza de un puzzle que antes no podía usar y lo usas para abrir un atajo y no sé qué no sé cuánto que de hecho esto es una cosa que me gustaba a mí del del macra y 4 que recuperó un poco el esencia y el primero de estar encajando un puzzle el traerá como más bien toma una llave usa la llave aquí a la escuela ya están listos el 4 intentó intentó uno no nos hicimos con ligera especialmente bien pero intentó recuperar esa atmósfera que tenía el 1 de ahí desentrañando una especie de misterio por la mano en esta parte del castillo luego ya como que le importa cuatro pepinos pero bueno bueno aquí en esta zona hay un par de secretos lo primero es que lo bueno es que en la zona de la boca azul que tiene una luz azul la boca esa de antes hay una estatutita del tema y bueno ya sabéis que las tortillas de cama hay que darle las tortas posibles antes de que se rompan sin embargo las tortas no van por danos van por cantidad de golpes cuanto más golpes le demos más que más suelta por lo que personajes como dante que tienen ataques multigolpes muy poderosos pues pueden hacer un daño importante y bueno y aquí tenemos otro enfrentamiento a los dinámicos igual que es que literalmente ya que no vea el personaje de la cantidad de vistos que caen esto se parece que está unían en el cielo y todo lo cual es bastante extraño bueno normalmente en esta zona por el salir me ha visto pauta en otras dificultades pero bueno como aquí el modo de inactivar pues no pasa nada de hecho este en este enfrentamiento se puede sacar un high score bastante alto pero bueno de todas formas hasta ahora esta misión en cuestión de no es muy relevante porque yo en el enfrentamiento siguiente a este muero se me recetea el contado a cero de puntuación y aún así la misión me sigue dando una nota de este para que veáis hasta qué punto desviadoso a este modo de dificultad y más con los enfrentamientos de enemigos bueno ya veis que aquí pasa negro un rato pegando tortas porque bueno ya no hay nada nuevo que contar son los mismos pantapajados de siempre también quizá debería corregirme en lo del nerfeo de la curación de los frost porque he estado intentando indagar un poco más y creo que la curación de los frost es totalmente la misma que de siempre también es que quería corregirme en una cosa que dije en la primera parte de que me gustaba que los enemigos se dieran igual aquí pero no ando el macri 3 y no no es lo que intento decir es que me gusta el toque de que aquí un mismo tipo de enemigos tenga mínimas diferencias de color lo que pasaba entre el macri 3 era que los enemigos del que eran distintos tipos con patrones un poco diferenciados se consideraban distintos tipos de enemigos y en verdad eran un recoloreado del mismo enemigos como quien dice del macri 3 lo hizo muy bien muy bien en los jefes pero siempre he visto ese problema son amigos normales que son demasiado crónicos y este juego pues intentó pasar de eso también es que hace trampa y trae de vuelta enemigos de ver macri un par de enemigos que son los frost y los blade que ahora los rebautizan aquí como a sol bueno aquí en este escenario también si intentáis agarrar la boca amarilla en la boca de amarilla os da un agua bendita pero como no sé si le habré cogido dado paso de ella pero bueno da igual el caso es que podéis si agarrar la luz amarilla de esa boca os da un objeto bueno y aquí es cuando en esta zona me matan veréis aquí un corte si no lo he hecho ya y se puede decir que en estas zonas cuando voy a poder hablar más propiamente de los caballeros jefe o sea los altos ángelos los altos ángelos son unos caballeros que tienen son similares a los bianco ángelos solo que tienen unas pocas cualidades extra lo primero es que los bianco ángelos tienen un escudo mucho más potente que el de un alto ángelos lo segundo es que los altos ángelos dirigen a sus trocas cuando hay dos o más caballeros azules bueno los los bianco ángelos azulados pueden ordenarles que hagan coreografías precoordinadas por ejemplo hay una coreografía que le hace que se tiren en modo kamikaze hacia ti y que revienten eso es cuando les sobran soldados por decirlo así luego hay una coreografía que hace que te envistan todo a la vez una coreografía que hace que te rodeen en el cielo y te envistan desde el cielo como esta que me están haciendo como veis de esto los bianco ángelos cuando un alto ángelos les da una orden se teletransportan no es que se muevan o no es que directamente se teletransportan a la posición que tienen predestinado luego otra cosa que tienen los bianco ángelos es que su escudo se regenera cuando le rompemos el escudo si no le atacamos en un tiempo se le regenera el escudo y otra cualidad especial que tienen los alto ángelos es que su si le intentamos agarrar en el aire aún aún son a un caballero normal lo agarra en el aire y le hace el agarramiento normal como siempre pero un bianco ángelos cuando intenta agarrar en el aire se escapa y sale pitando entonces pues bueno se podría decir que son los enemigos los segundos enemigos más chunguitos entre comillas del fuego porque al fin y al cabo se pueden superar fácilmente como se puede agarrar fácilmente a un bianco ángelos uno de dos o cuando uno tiene escudo o cuando lo pitamos por la espalda o cuando no sé en momentos mucho más precisos y ya mismo es cuando vaya a poder ver el truco que eric que os dije en la otra misión y cuando el bien cuando le da esa orden a los caballeros y ya disparamos con un disparo de nivel 3 el disparo le devuelve y hace una explosión que hace un ss instantáneo puede decir que la barra de estilo sube a ss hay unas pocas cosas en este juego que pueden conseguir eso al instante una verdad es lo que lo que he dicho de los bianco ángelos y otra es matar a un blitz antes de que se auto de auto destruya son cosillas que dan mucho estilo y que parece que ha sacado estilo de la nada por haberlo matado pero no este juego tiene métodos para ganar si lo más rápido la norma y bueno por si no había los del talismán angelical es que el talismán angelical me parece el instrumento más inútil del juego porque como habéis visto el talismán angelical sólo sirve para activar muelles y eso en el dual mccry 3 ya estaba era una función por defecto yo me acuerdo que en las primeras misiones en la cuarta o quinta o por ahí desde el mccry 3 podía usar los muelles con total tranquilidad pero aquí han decidido hacerlos que que tengas que usar llaves para usar muelles entonces pues es algo bastante estúpido el talismán angelical nunca me ha hecho gracia a mí de todo es como limitar el movimiento de los jugadores las gyroblades son una nueva mecánica y permite que el jugador interactúe con el entorno y la crono aquí que no sale más adelante también pero el talismán angelical me parece que es un artilugio que o sea que nace principalmente de que los de casco tenían poco tiempo para hacer del juego habían reiniciado demasiadas veces del proyecto tenían que sacar algo rápido bueno aquí vemos que la única cosa útil que sirve el talismán angelical que es para que podamos llegar a la lámpara romperla y que o secreto esta cosa puede haberlo hecho cualquier llave o cualquier no sé qué pero han decidido ponerlo con el talismán angelical porque tenían que estirar la duración del fuego como pudieran pero también por eso esta misión a mí no me gusta mucho en los personajes solo te dan un artilugio inútil que sirve para para cuatro cosas contadas en el juego y bueno ya habéis visto que a pesar de que dice ahí continuaciones me siguen poniendo una S así que bueno ya veis que si sacáis mala nota en este modo no os desaniméis y seguid intentándolo así que bueno se despide el fiesta acá arriba y nos paramos en el próximo episodio adiós